Señores, estamos viendo un incendio en vivo y en directo. En este momento estamos pasando aquí con Carangachou. Eso que ven ahí es una estación de gasolina y hay un incendio en el berraco. Se está quemando un apartamento y están llamando a los bomberos y todo el mundo está saliendo de los edificios. ¿Hoy qué? ¿17? Sí. Hoy 17 de septiembre del 2015. ¡Miren ese incendio tan parado! A las... A las 12 de las 12. No, toca a la derecha. Pero si quiere... No, es que eso está todo estapado. Señoras y señores, tremendo incendio. Y hay dos estaciones de gasolina muy cerquita y están todos tratando de apagar eso. Y un sólido. El reportero. Sí. ¿Qué es lo que está haciendo? Se hizo trancón en esto y miren las mulas están evadiendo el incendio. Están todas huyendo del incendio. Siguen evacuando el sector de eso es Visión Colombia. Acerca la... Estamos en la avenida Ciudad de Cali con 13 en Visión Colombia el incendio que está ahí. Se visualizan tres carros de bomberos con grúas y todo tratando de apagar ese incendio. Bueno, esto era el reportero de la ruta folclórica de Edwin Ríos. Señores y señores, no se la pierda porque esto va a salir hoy mismo en directo. Tremendo trancón que armó ese incendio. Tienen las grúas listas y preparándose. Bueno, señoras y señores, chao, chao y buena suerte. Suscríbanse a este canal. Chao, chao. A la derecha.